Tenía como cinco años cuando yo leía o veía algo y algo me decía en mi mente que me tenía que dedicar al arte. Yo recuerdo muy claramente eso. Soy Ángel Guadilla, soy artista plástico, vivo en Tepoztlán, Morelos y me dedico a las artes plásticas. La pintura, la escultura, el arte mobiliario. Si tienes ganas de trabajar, pintas. Si no tienes ganas de trabajar, pintas. Siempre tiene que ser así, diario, 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 porque me encanta terminarlo, que se vea terminada la pieza.